Desprecioso Desprecioso En un deportivo Haciendo billetes Y mucho dinero Despacio subió Que otro escalón Y ahora soy queso No me siento más Pero hablando de antes Estoy mejor Con esos perdí mi tiempo Ya que andamos en la quema Ya que yo valiente Y aquí ando bien acuareado Cuento con muy buen respaldo Y asesinalo ese puro chavo Y pronto hablaremos por el rancho Y aquí ando bien acuareado 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 Y es que a mí me gusta La mala niña Y aquí ando bien acuareado Y aquí ando bien acuareado Y aquí ando bien acuareado Por el rancho patrullando sin descanso Por el rancho patrullando sin descanso